Los corazones, ¿cuántos se tendrán que unir? Oh, ya verás, no soy bien, ya no más, tú sabes bien, ya no tendrás más, amor. No te olvidarás de otros amores, conmigo vas a ser feliz. Me llenaré de atenciones, y cuando me digas que sí, por mi vida, yo soy bien, ya no más, tú sabes bien, ya no tendrás más, amor. No te olvidarás de otros amores, conmigo vas a ser feliz. Me llenaré de atenciones, y cuando me digas que sí, por mi vida, yo soy bien, ya no más, tú sabes bien, ya no tendrás más, amor. Me llenaré de atenciones, y cuando me digas que sí, por mi vida, yo soy bien, ya no tendrás más, tú sabes bien, ya no tendrás más, tú sabes bien, ya no tendrás más. Me llenaré de atenciones, y cuando me digas que sí, por mi vida, yo soy bien, ya no tendrás más, tú sabes 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 bien, ya no tendrás más. Muchas gracias, muchas gracias